¿Qué significa soñar un arco iris? Bueno amigos, el arco iris se relaciona con la promesa, que Dios le hizo a Noé, de que la tierra no volvería a ser destruida por el agua. Así como con aquella otra antigua fábula del oro escondido donde nace el arco iris. De aquí que el arco iris simbolice el fin de los problemas y calamidades, así como el incremento de la riqueza. Por ello, si en nuestros sueños aparece un arco iris, debemos considerarlo como muy buen augurio, entre más vivido y duradero se muestre, mejor. Si lo vemos aparecer por oriente, augura un incremento de bienes y de salud, mientras que si lo vemos aparecer por occidente, lo que augura es la curación de los enfermos y la ayuda a los necesitados. En cambio, cuando aparece sobre nuestras cabezas, adquiere otra dimensión más profunda y espiritual. Gracias por su atención a nombre de Mundo Onírico. No olviden suscribirse.